Hola, ¿cómo estás? Estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, cual debe, gracias. Hola. Gracias, hola. Hola, ¿cómo estás? Gracias por su visita. Haz de cuenta que el parteaguas de ir a los miércoles ciudadanos, se formó un comité, hay presidenta, pero se formó un comité de barrio para irnos al miércoles ciudadano. Entonces fuimos con el presidente, nos pidió un presupuesto y el ingeniero amablemente me lo dio y fuimos y quedó en visitarnos porque le decíamos nosotros que voltearan los ojos hacia Viveros. Que muchas colonias han tenido mucho beneficio y Viveros no. Entonces nos hizo que nos venía a visitar y, bendito Dios, tuvimos respuesta. Él ya vio las calles, cómo están, y favorablemente dice que para en enero nos toma en cuenta para hacerlos en el arreglo de concreto y hidráulico. Y contentos porque es primera vez, bueno, en lo que yo estoy aquí viviendo, que un presidente nos visita, ya no en las elecciones, en las campañas, sino dentro ya de, es primera vez, ¿verdad? Entonces para mí me da mucho gusto que los hayan visitado y ver que sí vamos a tener un poco de la encuesta, que sí va a haber. Irma Miranda García Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!